Yo creo que le dieron la lista ya de jugadores que se concentran, ¿no? Son 20. De esos 20 saldrán los 11 el domingo. Veré de acá hasta el domingo porque hay jugadores que están un poco lesionados, entonces... Voy a ver. Hoy se vio a Sánchez Miño jugando por lateral, por izquierda. Le quiero preguntar, ¿de esto se desprende cómo está Zárate? ¿Está concentrado? Imagino que lo va a esperar hasta mañana. Lo voy a esperar hasta el domingo. Porque lo esperé el domingo pasado. Y pudo jugar, entonces voy a hacer lo mismo. Y a partir de ese momento saldrá la formación del equipo porque... Hay ciertos, digamos, cambios de lugares de ciertos jugadores, ¿no? Primero pensemos en el partido del domingo, que es lo más importante. Es un partido difícil contra un equipo que viene a ganar a Danús. Y eso quiere decir algo porque Danús es uno de los mejores equipos del campeonato. Entonces, tenemos que pensar que vamos a tener que tener una producción como la que hemos tenido últimamente acá en La Bombonera. Para poder salir airoso. Después lo que vendrá después del domingo no se puede saber. Porque no depende de nosotros solos. Pienso que tal vez los jugadores van comprendiendo lo que decíamos todos. No solamente yo, sino también el grupo. Y creo que eso hace que cuando uno está convencido en lo que tiene que tratar de demostrarse, le hace tal vez un poco más práctico y más fácil. Pero lo que complica es tener una... Hay que ser sincero, uno no está tranquilo en el sentido que hay que hacer una formación diferente cada siete días. Y creo yo que no es lo ideal para que un equipo tenga su personalidad, tenga su mentalidad, tenga su actitud. Lo mejor no es eso de cambiar una formación todas las semanas. A Pablo lo vi bien, a Pablo lo vi bien, pero fueron 45 minutos de fútbol después de una semana que no entrenó la semana pasada. Esta semana entrenó correctamente y creo que va a llegar bien al domingo.